A veces otros tratan de oprimir a uno, menospreciar sus sueños, su futuro y a uno mismo. Por medio del ridículo y de muchas otras maneras, alguien que tiene malas intenciones hacia uno puede tratar de causar su caída. Por la razón que sea, los esfuerzos para mejorar, para ser feliz en la vida, pueden volverse blanco de los ataques. Algunas veces es necesario manejar esto directamente. Pero existe un manejo a largo plazo que rara vez falla. ¿Qué están tratando estas personas de hacerle a uno? ¿Están tratando de reducirlo hacia abajo? Deben de considerar que uno es peligroso para ellos en alguna manera, que si uno lograra prosperar en el mundo, podría ser una amenaza para ellos. Así pues, de diversas maneras, tratan de rebajar los talentos y capacidades de uno. Algunos lunáticos, inclusive, tienen el siguiente plan. Si A logra tener éxito, A podría ser una amenaza. Por lo tanto, deben hacer todo lo que puedan para que A tenga menos éxito. Nunca podría ocurrírseles a estos que sus acciones podrían convertir a A en un formidable enemigo. Aún cuando antes, éste no fuera un enemigo. Esto se puede clasificar como una forma casi segura de que estos lunáticos se metan en dificultades. Algunos hacen esto por prejuicios o porque no les cae bien a alguien. Pero como quiera que se intente, el verdadero objetivo de estos es hacer que su blanco disminuya y fracase en la vida. El verdadero manejo de esta situación y esa gente, la verdadera manera de vencerlos, es florecer y prosperar. Claro, es cierto que esa gente, al ver que uno mejora, puede ponerse frenética y atacar mucho más fuerte. Lo que hay que hacer es manejarlo si uno tiene que hacerlo. Pero no dejes de florecer y prosperar, pues eso es lo que esa gente quiere que hagas. Gracias por ver el video. Si floreces y prosperas más y más, esa gente entrará en apatía al respecto y puede ser que desista por completo. Si las aspiraciones de uno en la vida están determinadas, si uno florece y prospera, ciertamente será el vencedor. Y todo irá muy bien. Y ese es mi deseo para ti. Florece y prospera. Florece y prospera. Gracias.